Les están enseñando el camino a estos principiantes de esta presión que es un solo para el centro de la campanita de la campanita de un señor Ponder Romarán, Espección Junto, Gran Monarca Genio, las noticias les llegaron el premio, este es el primer edición número 23 acá en el segundo competidor de la campanita de los campanitos de los campanitos iniciales a medio de casa Genio les saca ventaja a Junto en la tercera Gran Monarca en la cuarta ubicación nos viene haciendo noticias la quinta elección, cierra el lote Lenon los competidores van a tomar contacto con la mitad de sus propuestas unidos de los últimos mil metros de carrera ¡Masiado, rápido! Genio formada una ubicación nos viene haciendo presentes la campanita de noticias el que ha pasado en la tercera habitación tiene ganado el terreno monté en esta trapeita de la Monarca en la cuarta que es Junto, más grave haciendo el de este tiempo, a Junto, a Junto, a Junto participando, van a tomar contacto con el último coro Virgen en la vanguardia, con fernándolo, es coche, siempre genio 3 y 5 3 y 5 Eso es lo que es porque no es que no es que porque se en Halx ¡Gracias! ¡Gracias!